¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Mi espalda! ¡Me duele un poquito la espalda! ¡No dole! ¡Uf! A ver, a ver Tenemos un dash, maravilloso ¡Eh! El movimiento es muy bueno, ¿eh? ¡Hostia! Y gráficamente cumple ¡Es muy bonito! A ver Creo que tiene aspectos metroidvania también, ¿eh? Pero más al estilo de Cell, supongo ¡Eh! Está un poco alto Vamos a bajar el volumen ¡Ahí hay algo! ¿Cómo lleva allí? No puedo llegar allí A ver ¿Subiremos de nivel? ¡Ole! ¿Qué fue eso? ¡Ah! Que tiene Tiene un doblaje ¡Jeric! ¡Ah! 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 Vale, que vayamos al norte Dice que no había escuchado a un humano desde hace un montón de tiempo, ¿no? ¿Cómo llegó allí, tío? NPI Vámonos A ver Tenemos mapa Podemos consultarlo Personaje ¿Esto es otra arma? Enemy hit by this weapon ¿Cómo la auto? ¿Cómo la uso? ¿Cómo la auto? ¿Cómo la usaré? ¿Cómo cambio de arma, tío? No tengo ni idea, ¿eh? No voy ni en broma No sé cambiar de arma Aquí no Aquí tampoco 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 No sé cambiar de arma, ¿eh? Uy, va ¿Qué es esto? Frost blast Equipar Pero es que ni siquiera sé utilizar la otra Estoy pulsando los gatillos Los detrás, los de delante La B Esto Esto es golpear Amigo Es esto Vale ¿Y esto cómo es? Eh Vale, eso es dinero, creo Au Bájate aquí Que los enemigos son bastante horrendos, ¿eh? ¿Para poner upcoming weapons? ¿Qué? He subido nivel Creo que he subido de nivel Vale, ¿qué es esto? Open Anda Daño de explosión Getting hurt Vale, si me pegan Causo una explosión 30% más de daño Cuando tengo la vida a tope Mi base de daño se incrementa Mientras estoy en el aire 20% base de daño Ese parece el mejor, ¿no? Venga Venga, bobo ¿Tengo más? O pego lo mismo Supuestamente tengo 20% más de daño Aunque se refiere al aire, ¿no? Quita 30% eso Está guapa la pelota esa Vale, se puede poder ir por aquí Hay dos caminos ¿Puedo ir por aquí? También puedo ir por arriba Espérate un momento A ver Imagino que ambos caminos Llevarán al mismo sitio ¿Y ese tío? Es inmune Power level 3 Power level 3 ¿Esto qué es? Risk claw Esto es un arma nueva, ¿no? ¡Hostia! ¡Quita muchísimo! Vale, esto era secreto O sea, no era secreto Pero era una zona Especial, ¿sabes? Había que encontrar y tal Oh, lo que pego ahora, chaval ¿Esto qué coño es? Ah, recolectar Ah, vale Solo podías elegir uno Vale Ok Mis golpes hacen 30% De esta guerra adicional A los enemigos que no son élites Vale, hago más daño a enemigos Que tengan menos del 30% de su vida total El daño crítico La probabilidad de crítico Se incrementa por cada 100 monedas que tengas Hasta un máximo de 10% Me gusta este No sé cuántas monedas tengo 236 Vale, tengo diferentes caminos Chicos Está el camino de abajo todavía Las garras son lentas Pero es que one-shotean Vale, aquí solo puede elegir uno Es que no sé qué es esto Voy a recolectar este ¿Qué es esta vaina? Parece que nada Uno de los ingenieros No sé qué Vale ¡Ahí va! Ah, creí que iba a pelear Subterrárea Ah, eso es para alargarnos Pero yo quiero seguir peleando, ¿no? Yo creo que lo suyo es seguir peleando, ¿verdad? Es fuerte Uy, voy Hasta one-shotean 42 Pero cada vez me da armas mejores Qué locura es esta Otro de estos Voy a recolectar estos Uno Uno Antes me daban dos O sea, la recompensa de antes Era doble Que no puedo darle Ahora Subterrárea Voy a entrar, ¿eh? Supongo que estos Diferentes Eh... Lugares A los que puedes ir Como el de Excel ¿Sabes? Que hay varias entradas En el mapa Hostia, estoy muy mal de vida Chicos No hay forma de curarme De ninguna forma Mi nombre es Maya La versión de ti que vive en Prime Trabajo con los ingenieros Trabajo con los ingenieros Vale, que llegará ella Socorro Vale, yo creo que yo Ay, 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 ay Uf Hostias You died ¿Y qué pasa? Hay que empezar No me digas que hay que empezar Desde el principio, ¿eh? Ah, bueno, mira Había que morir tarde temprano Parece Aumentos físicos A ver Vale, tengo nueve azules Y tres amarillos Esto vale cuatro azules Desbloquea aumentos nueve Ah Vida extra Cuatro Me vale cinco esto A ver Ok Vale, ya entiendo Son aumentos Puedes ponerte 20 De límite Pero puedes desbloquear Nueva O sea, aumentar ese límite Con las piezas amarillas Esto es más daño Cuando tienes menos 25% de la vida Más probabilidad de crítico Resucitar una vez Descanso rápido 25% de vida Al final de un nivel Ahí está la progresión fuera de partida Ok, ok, ok ¿Y esto qué es? Irnos, ¿no? ¿Hay algo más? Aquí Down Buenas tardes Está lindo el juego Nos parece muy bonito O sea, gráficamente Me parece muy lindo El juego Me gusta O sea, te da todo el miedo Esa máquina Joder, te da miedo Todas las máquinas Por aquí vine, ¿no? Sí Un momento Ahí está Hay que subir Vale, no pasa nada Vale, no pasa nada ¿Cómo empiezo una nueva run? Vale, allí Aquí Pero aquí puedo hablar con alguien, ¿no? Debes ser Altara Debes ser Altara Si soy ¿Qué pasa? Nos vamos, ¿no? The Waster Y aquí empieza la nueva run Ok, 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 ok Un poco Rebuscadillo El nivel ese En plan anillos ¿Sabes? ¿Y el mapa es igual? ¿Los enemigos no respawne? Ah, sí, respawne Eh, el mago de antes Madre mía Puedo salir de pelea Vale Vale Este antes me dejó las garras Que estaban rotas Pero me la pego mucho más, ¿no? Pego un montón ahora, tío Ice shot Quiero probar esto A ver Ay, por Dios En serio Porque pego más Si no es Si no me he maxeado el daño Antes pegaba 13 Ahora pego 18 Eh, esto es una entrada secreta Ole Manish shield Consumible Se fija la vida Emite un campo de energía Que provee de Inmulidad temporal En un radio de 5 ¿Y esto cómo lo uso? Ah, lo he gastado Vale, quería probar Quería probar F, chavales Frost blast Special chest Contiene Vale Me recupera vida, dice Vale Esto me recupera vida O sea que si hay formas De recuperarte la vida ¿No? ¿Y ahí cómo se llega, tío? Igual es con algún tipo De habilidad nueva En Dead Cell Había que conseguir Las habilidades ¿Os acordáis? Las runas Igual aquí también Vale Vale, me quiero cambiar De arma ya Por favor Power level 3 Incoming No sé qué Vale Las unidades no élites Que te dañen Serán marcadas Por un corto Periodo 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 corto de tiempo Golpearles Garantizará crítico Vale Si te apretes más daño Cuesta la tupe de vida Y esto es la de la explosión ¿No? Voy a llevar esto Que los que me peguen Les devuelvo un crítico No está mal eso 27 Subterraria Vale, aquí podemos ir a otro nivel ¿No? De hecho me gustaría ir por ese nivel Que sería distinto al otro Va para allá Aunque me estoy dejando muchas mejoras aquí ¿Verdad? Sí, yo creo que hay que buscar las mejoras Primero Hay que ser ¿Qué ha pasado? Vale Tienes picora nuevo Buena Esta cabeza parece la cara de Doom Ahí va Vale Level 4 Hago más daño Pero también recibo más daño El típico Que las cannes de toda la vida Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto ¿No? Con dos cojones Me curo Hago el do Si dogeo bien Puedo hacer No llego ahí, chicos Seguro que es una especie de gancho O algo así Vale, espérate Hemos terminado este nivel ¿Puedo hacer teleport rápido? No Vamos al otro mapa, tú Que tengo en la espalda ¿Esto qué coño es? Por cierto Drone teleport Me está gustando mucho el juego ¿Vosotros, chicos? ¿Qué tal? Vale Este es un camino distinto al otro Me encantaría ver un boss Me gustaría mucho ver un boss A ver qué tal es ¿Será posible que estoy en el mismo sitio? Me encanta artísticamente Te lo prometo El juego Gracias Esto era Recuperar vida O dos de estos Me llevo esto mejor Sí, bueno, pues morí Pero al menos tenemos Un poquito de progresión Dios Buen don Yo lo he hecho ahí Recuperación parcial de vida Qué rico Para Vale Te has que dispara Lo que tanquea Esto, ¿no? Frost Blast A ver el Frost Blast Entiendo qué es No sé Épico Ah, cuando me pegan exploto Derrotar enemigos Tiene un 50% de probabilidad De hacer daño de fuego A unidades cercanas Voy a ver eso Stunlock ¡No! ¡Hostias! Vale, qué asco de enemigo Orbitars No, prefiero esto, tío El congelamiento este Me mola un montón Menos 20% De daño recibido De élites y voces ¿Me llevo esto? Daño inventado con el dinero Dios, tengo poquísimo, ¿verdad? ¿Esto qué es? Pilar de llamas Vale ¡Hostias! ¿Qué le haces esa? ¿Cómo se atraviesa eso? Espero que haya otro camino Espero que haya otro camino Estoy fuera, eh Estoy fuertísimo Hago muy poco daño Hago muy poco daño, ¿verdad? Necesito como armas Bueno Como armas no Necesito armas Hago muy, muy poco daño Los enemigos tanquean Un cristo Tengo 18 De estas azules A ver, aumentos Podría pillarme Daño crítico O final stand Resistencia al daño Cuando estás por debajo del 25% Empiezas con 20 extra de vida El quick rest está muy bien, yo creo ¿Cuánto me queda? Me queda 8 puntos ¿Me puedo dar algo más? No Me gustaría un arma Inicial Vale, vamos a rushar Por favor, soltadme un arma guapa, tío Antes tenía la guadaña Que quitaba un montón Quitaba 47 la guadaña Vale Ahora quito 20 Pero ¿por qué quito? No entiendo ¿Por qué quito tanto ahora? En cada ronquito más Cuesta 100 Ahora quito 20 O sea, en la primera ron Quitaba 13 Luego 17 Y ahora 20 Vale Orbitars No lo quiero ¿Dortar un enemigo? Vale Debilidad a los enemigos cercanos Voy a dar esto Daño aumentado por cada 100 monedas Joder Bueno, porque los enemigos También son más fuertes O me lo está apareciendo a mí Vale Frostblast No Me gusta el de congelar El de congelar me parece increíble Maestría al 3 De esto No Un poquito de progresión Otro cofrecito Un amarillo Tío, soltadme un arma Malditos Vale Cuando me pegan Gano daño ¿Eh? Ah, me curo más Con cualquier fuente de vida ¿No? ¿Qué es este bicho? ¿Y está calentada De zona? Joder Cómo me han rodeado ¿No? Me han dado 10 monedas Sí Por favor Sublock no Vale 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 Resistencia al daño No está mal Vale Tenemos el arma casi a nivel 5 Pero No sé muy bien Qué influye Lo de subir el arma ¿Eh? Porque Lo del daño aumentado Solo veo cuando empiezo la partida No a lo largo de la partida A ver Si me dices tú Que a lo largo de la partida Está aumentando mi daño Diría Bueno, pues tiene relación A lo de subir el arma ¿Sabes? No parece que aumente el daño De mi arma Vale Rusheando Ahora empiezo con 25% más de vida ¿Verdad? O sea, me refiero Me curo un 25% Al cambiar de zona ¿Me ha curado? No sé si me ha curado Es que no puedo ir con esta arma de mierda Ni tu arma mejor Vale Vale, el juego tiene un problema Con los enemigos aéreos Es dificilísimo Matar a los enemigos aéreos Más monedas Más invulnerabilidad Después de recibir daño Bueno, no es gran cosa Pero... Ey, ¿esto qué es? ¿Anda, coño? Una zona secreta ¿Vale un arma? ¿Qué me está pegando, tío? ¿Qué me ha dado esto? Mierda Ah, dejan así en el suelo, ¿no? Vale Es que no hago nada de daño, tío Necesito un arma mejor ¡Mierda! ¡Qué cagada, tío! 18 azules tengo, ¿eh? 21 Amarillo Vale, ¿esto cómo es? Si intento atravesar Me voy a matar, ¿verdad? Sí Quizá con el dash Pero... He muerto Vale, veo un problema En el daño del arma O sea, necesitas un arma nueva A ver si alguno de los NPCs me da algo Sendara Vale Final stand Resistencia al daño Más probabilidad de crítico Resurrección Ah, recuperar Uh, recuperar vida Eh, perdida Pegándole a los enemigos Eso no está mal, ¿eh? Probabilidad de crítico, por ejemplo Y solo me queda hueco para 5 20 O sea, ya tengo todo, ¿no? Tenía que desbloquear Nuevos aumentos No puedo desbloquear nuevas armas Estaría guapo, ¿eh? Nuevas armas Bueno, ahora tengo una guadaña, ¿no? Espérate, que parece que ahora tengo la guadaña Por la cara A ver Ahora parece que tengo la guadaña Claro Vas empezando con un arma distinta cada vez Ahora tengo la guadaña ¿Y la guadaña cuánto daño hace, tío? No puedo verlo, ¿verdad? A ver, character 20 de poder ¿Se puede maxear de alguna manera? Hay cositas aquí equipables, ¿eh? Módulos de equipamiento Ya estaría Vale, no voy a hacer la run, ¿vale? Simplemente quiero probar el arma ¿Cuánto quito? Claro Vale, pues chicos Trinity Fusion A mí me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho lo que he visto Visualmente es muy bonito Lo único es que la progresión me parece un poquito rara Y el tema del arma y demás Pero oye Parece que es uno de esos juegos En los que al principio parece Súper complicado Luego te vas adaptando Vas entendiendo mejor todo Y progresas mejor Pero oye Trinity Fusion Espero que te haya gustado Deja tu like si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete!